¿Aló? Bueno. ¿Aló? Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hoy sí, ¿verdad? Sí, correcto, hoy sí. Bien, buenas noches a todos. Antes que nada, disculpas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Ok, bueno, mi nombre es José Alfredo Fernández. Les voy a acompañar en este módulo de Excel Intermedio 1. Así es de que de antemano, bienvenidos a todos y a todas, pidiéndole de favor que si tenemos aquí los micrófonos, vamos a configurarlos en mute. Y si podemos poner la cámara, mucho que mejor, ¿verdad? Cualquier duda, podemos hacerla. Cualquier información, también tenemos activo el WhatsApp. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, bien. Vamos a iniciar y antes que nada pedirle de favor de que le vamos a tener que estar dando seguimiento a lo que es la plataforma que trabajamos con inglés corporativo, ¿verdad? Vamos a estar pendiente de darle seguimiento a la plataforma. Y para ello, ustedes tienen esto. Ya vamos con Excel Intermedio. Justamente es necesario que ustedes vayan leyendo, practicando algunos ejercicios que tienen y sobre todo completando. Justamente cuando ustedes terminan, hay evaluaciones que son necesarias para completar, ¿verdad? Como este es inglés intermedio, ustedes saben de que es importante conocer lo que es la sintaxis a la hora que nosotros vayamos a utilizar Microsoft Excel. Aquí tenemos las funciones que vamos a utilizar esta noche, la función Max, la función Min, la función Contar y la función Promedio. El objetivo es que al finalizar esta sesión ustedes puedan conocer sobre estas funciones básicas, la sintaxis y sobre todo lo que es el funcionamiento de las mismas. Y para ello, vamos a desarrollar una serie de ejercicios. Antes que nada, una pregunta. Cuando nosotros comenzamos a utilizar una función, ¿cómo la iniciamos? Vamos a hacer un diagnóstico, una evaluación diagnóstica previa, valga la redundancia, para conocer cómo iniciamos utilizando una función en Excel. Vamos a ver. Cuando nosotros comenzamos a utilizar una función, ¿con qué iniciamos? Para ello, voy a darle clic acá en función Max y nos vamos a ir justamente a la primera función que vamos a desarrollar. Si ustedes observan acá, donde me ubico, me estoy tratando de movilizarme a las celdas activas, a las celdas activas. Y donde tengo resultado es donde he aplicado la fórmula de los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, cuando iniciamos una función, ya sea la podemos utilizar desde la barra de fórmula de Excel o simplemente la utilizamos seleccionando o escribiendo el signo igual seguido de la función. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciarlo, tenemos que utilizar lo que es... El signo igual. Y como vamos a trabajar la función Max en Excel, antes que nada, debemos de conocer cuál es la función que realiza. La función Max nos ayuda prácticamente a que nosotros podamos encontrar cuál es el valor máximo dentro de una matriz, dentro de un rango de celdas. Y al decir encontrar el valor máximo, lo que hace Excel es tomar en cuenta el rango y escoger el valor máximo de esa serie. Para tal caso, en este ejemplo que tengo en la tabla, he hecho una matriz donde me aparece vendedor, superficie en metros cuadrados y el precio de venta. Entonces, ¿qué necesito saber? Primero, reconocer que vamos a trabajar con datos numéricos. Entonces, acá yo necesito conocer, de acuerdo al ejercicio que tenemos acá. Aquí vamos a escribir la fórmula. Aquí aparece una breve descripción. Y aquí vamos a tener el resultado. Si logramos observar, los datos los tenemos en la tabla que inicia desde la C4. C4. Y nos vamos. Para este ejercicio, yo he agregado 50 registros. Si voy rápido, igual me dice, mire, un poquito más despacio. Si algo no lo comprende, hagan las preguntas necesarias. Yo aquí he agregado 50 registros. ¿Verdad? A manera de ejemplo. Y si logran observar, aquí tengo una sección con un color. Aquí tengo otro rango con otro color. Y aquí tengo otro rango marcado con otro fondo de la selva. Entonces, me dicen acá que cuál es el valor más alto del rango de la D5 a la D115. Como estamos acá, observe, los datos inician a partir de la D. Fíjense bien. D5 hasta D15. Podría decir que tenemos este rango al cual vamos a aplicar la función. ¿De acuerdo? ¿Hola? Bien, si ustedes observan, tenemos 0, menos 1, menos 2, 285, 152, 131 y sucesivamente hasta conocer cuál es el valor máximo del uso de la función. El valor más alto lo vamos a ver acá y si ustedes observan, yo tuve que utilizar acá igual max y voy a tomar el rango del de la D5 hasta la D3. ¿Cuál es la cantidad que ustedes logran observar que es mayor? Pueden activar su micrófono. ¿Cuál es la cantidad max? 65. Así es. 299. 5. Ok, observe, fíjense que tenemos el rango que estamos utilizando desde la D5 hasta la D13. Justamente estoy marcando acá y le voy a agregar un color diferente para que observemos el rango de celda seleccionada. ¿Verdad? Sí. Entonces, puedo determinar que el valor máximo que tenemos es 285, como lo mencionaban ustedes. Ahora bien, el valor máximo entre 1, 2 y 9, ¿cuál es? 9. ¿Cuál es el valor máximo? Así es, 9. Observen algo acá. No estoy seleccionando ningún rango de celda. Solo estoy indicándole de que necesito conocer cuál es el valor máximo entre estos datos que estoy sombreando. Entonces, ¿de acuerdo? Tengo 1, tengo 9 y ahora voy a agregar otra cantidad que es 56. Observe si tengo error. Vale. Como lo vemos acá. Observe. Tengo esta cantidad. ¿De dónde me está tomando ese dato? Valoren ver la matriz que tengo acá y díganme ustedes si ese dato lo estoy tomando acá o simplemente le estoy indicando a Excel que me indique cuál es la cantidad máximo. Entonces, el valor máximo entre los números 1, 2 y 9 es 9. 9. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Para el siguiente ejercicio que tenemos, vamos a buscar, voy a asombrear en la barra de fórmula, igual max, y yo tomo el valor desde la E5. Fíjense bien, si ustedes logran observar lo que estoy haciendo es que no estoy seleccionando, oigan bien, no estoy seleccionando rango de celdas, sino que estoy seleccionando partes de selecciones de la matriz. Entonces, para este caso, yo puedo decir que necesito conocer cuál es el valor máximo, que estas tres celdas, fíjense bien, luego presiono la tecla control y le digo también entre este grupo de celdas, mantengo sostenibilidad la tecla control y le digo entre este grupo de celdas. ¿De acuerdo? ¿Hola? Sí. Bien. Por eso, si ustedes observan en la fórmula, cuando yo presiono acá, cuando yo presiono en la fórmula F2, ¿qué pueden observar en lo que les estoy presentando? ¿Qué pueden observar? Yo le he dado F2 acá, presioné F2, y lo que hizo Excel es marcar, así es, observe, marcarme las secciones de rangos, o los rangos que yo necesito evaluar con la función max. Para ello, tengo acá, desde la E5 hasta la E7. El siguiente rango que entra para determinar cuál es el valor máximo, es desde la E9 hasta la E11. Y por último, tenemos el rango desde la E13 hasta la E15. Ahora bien, por eso es que en esta fórmula que tienen ustedes acá, en esta fórmula que ustedes pueden observar, dice la sintaxis, max, número, es desde la E5, dos puntos, hasta la E7, punto y coma. Luego, luego, tomo el rango desde la E9 hasta la E11. Y por último, tomo este rango, que está sombreado de amarillo, y es desde la celda E13 hasta la celda E15. ¿Compartemos esa parte? Sí. Ok. Vamos a hacer un ejemplo acá. Yo tengo 45, yo tengo 12, y aquí tengo otra cantidad que sea 60. Entonces, necesito conocer, y aquí voy a agregar otra cantidad que sea 36. Si ustedes observan, tengo datos en celdas totalmente en ubicaciones diferentes. Por ejemplo, en la columna F y en la columna G. Pero yo necesito conocer cuál es el valor máximo entre ese rango. Para este ejercicio, solo tengo cuatro elementos. Pero imagínese que usted esté sacando el valor máximo de una matriz hasta de unos 100 o 500 registros. Quiere decir que la función va a ser de gran utilidad. ¿De acuerdo? Sí. Lo que hago es, utilizo la función max. Y si ustedes observan acá, me parece que yo puedo seguir la fórmula, barra de fórmula. Y lo que voy a hacer es, le doy doble clic donde dice max, y podemos observar que aquí me pide cuál es el número. O sea, el primer elemento que voy a tomar, ¿verdad? Entonces, le digo que el primer elemento que voy a tomar va a ser el elemento 36. ¿De acuerdo? Luego, si presiono enter, le digo que voy a tomar en cuenta el elemento que está en la columna G11. El siguiente, G14, y el último, que es este, perdón, G14 y G13, el 12. Ahora, lo que voy a hacer es cerrar, ¿verdad? Paréntesis, y presionamos enter, y automáticamente Excel me dice, cuál es el número máximo de entre estos elementos que yo he seleccionado, y efectivamente es el número 60. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien, ahora vamos a la siguiente. La otra función, que es totalmente diferente a la que estamos trabajando, y es la función min. ¿Quién podría decirme qué es lo que hace la función min? Encontrar la cantidad mínima. Así es, encontrar la cantidad mínima. Y fíjense que a mí me gusta tomar la referencia sobre la sintaxis, porque de repente hacemos algunos ejercicios y no sabemos determinar si la sintaxis tiene problemas o no. Recordarles que Excel tiene un número de errores que le puede mostrar en pantalla, de que si la celda está vacía, que si la celda es alfanumérica, entre otros. ¿De acuerdo? Por eso, me voy a desplazar, justamente para que veamos lo que es la función min. Vamos a ver, se lo voy a mostrar. Bien, vamos a ver, bien. Les he colocado otra pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, tenemos la sintaxis de la función min. Primero, es necesario, si utilizamos la barra de fórmula de Excel, es necesario que nosotros determinemos si son de manera aleatoria o lo vamos a hacer por un rango. Encontrar cuál es el número, el primer valor o el número que va a representar el segundo valor. Y si ustedes observan, y es necesario que cuando utilicemos las funciones, comprendamos cuál es la sintaxis y la función, aquí es necesario tomar en cuenta los números para conocer cuál va a ser el resultante. Ahora bien, la función min con valores numéricos. Si nosotros utilizamos la fórmula, según lo que ustedes tienen en la plataforma, y utilizamos este ejercicio antes que vayamos a los demás, igual min, y seleccionamos una lista o una serie de números, 14, 85, 20, 81, 5, 63, 29, 57, 49 y 18. ¿Cuál es el número menor que nos lanzaría Excel en este caso? El 5. El 5. El 5. Ahora bien, si tuviésemos un valor negativo o un valor de cero, ¿creen que Excel nos mostraría? Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ir a la función min. Veamos si tienen la pantalla ahí, por favor. Ok. Sí, ¿verdad? Nos vamos a ir aquí a la función min. Y en este caso, vamos a cambiar unos datos de la fórmula. Vamos a hacer de caso que aquí estamos trabajando la función min. Y ahora lo vamos a hacer con esta matriz que tenemos acá. En esta matriz tenemos acá la edad, los participantes, que son los nombres de los participantes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve participantes y la nota. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora bien. ¿Cuál es la nota menor? Fíjense bien. Los ejercicios que me está mostrando acá. Me dice. No sé si logran ver este texto o si no lo vamos a agrandar. Lo pueden ver mejor ahora, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjense que tenemos este ejercicio. ¿Cuál es la menor nota en esta tabla? ¿Cuál es la menor nota en esta tabla? Y para encontrar la menor nota, yo quiero que ustedes ahora me digan la fórmula que voy a utilizar. ¿Si gusta? Igual. Igual. Correcto. Igual función min. Igual función min. C6 a C14. Abrimos paréntesis y nos vamos de una sola vez, ¿verdad? Desde la C6, como usted me acaba de mencionar, hasta la C14. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Vale. Observen el valor que nos lanza. Lo vamos a agrandar y le vamos a colocar un fondo. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Este lo coloqué aquí, que le correspondía en esta celda, en la GJ11. Y nos vamos al siguiente ejercicio. La menor nota entre los hombres, ¿cuál es? ¿Cómo aplicamos la fórmula? La menor nota entre los hombres, ¿cuál es? Igual min. Igual min. Paréntesis. Paréntesis. C7. Aquí ya utilizamos la tecla Control, ¿verdad? Presionamos la tecla Control y decimos C7. C8. 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 C11. Y C12. C12. ¿Y ahora? Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Vaya, observa, la menor nota, la menor nota que tenemos acá, hablando de los hombres, es Ernesto, tiene tres, Roberto, tiene seis, Enrique, tiene cero, Mario, tiene diez. Entonces, la menor nota es, ¿estamos bien con el ejercicio? Ok, vámonos al siguiente ejercicio. ¿Hay un voluntario o voluntaria que me ayude a leer y aplicar la fórmula? ¿Hola? ¿Ibania? Ok, la número tres sería, ¿verdad? Sí, correcto. La menor nota, ok, la menor nota entre las mujeres sería igual min. Igual min. Y seleccionamos. Sería C. Le, si gusta, le cambio la fuente a mayor tamaño, no se logra ver bien, ¿verdad? Ah, sí, sí, seguro. Ok, permítame. ¿Ahora? Sí, sí. Hoy sí, ¿verdad? Ya. Ajá, igual min. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. C9. ¿Sí? Y seleccionamos todas las que son de mujer. Ah, sí. Bien, seleccionamos a la nota de Sonia, Jacqueline, Gloria, y tenemos otra de Sonia. Faltó Marisol. ¿Hola? Faltó Marisol. Excelente. Entonces, sola, eliminamos el paréntesis, presionamos la tecla control, seleccionamos Marisol. Bueno, fíjense, ahí tenemos ya la fórmula. ¿Cuál es el menor dato? Uno. Observe la fórmula que yo tomé. Lo vamos a, vamos a modificar. Bien. Igual min. Seleccionamos Sonia, Jacqueline, Marisol, Gloria, y otra vez Sonia. Ahora, cerramos paréntesis. Ahí está la nota que ustedes decían, uno. ¿Comprendemos? Sí. Ahora bien, vámonos al siguiente ejercicio. La menor nota entre los hombres es, ¿la conocimos? Vamos, aquí vamos a sacar la mayor nota. Vamos a ver. La edad. La mayor edad. Así es. La mayor edad. ¿De acuerdo? Edad mayor entre los hombres. Y aquí lo hacemos de esta manera. Bien. ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar? Igual max. Igual max. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Y ahí sería, a 15. Y ahí todos los hombres. Ok. Perdón, a 7 es la cosa. Correcto. Aquí tenemos. Excelente. A 7. A 8. A 8. A 11. A 11. A 15. Hasta ahí. Ah, ok. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Y ahí tenemos cuál es la, fíjense bien, cuál es la mayor nota, la mayor edad, perdón, de entre los hombres. Sí. ¿Verdad? Sí. Tenemos, bien fácil, ¿verdad? Sí. Excelente. Hasta el momento tenemos alguna pregunta. Todo claro. Todo claro. Todo claro. Bien. Vámonos a la siguiente. Y antes que nada, nos vamos a desplazar a conocer sobre la función. Permítame. Bien. Ok. Nos vamos aquí a conocer. Aquí hay algo importante que deben de conocer ustedes. Entonces, en lugar de ingresar número por número, me estoy refiriendo a este texto, en la función min, podemos indicarle el rango de celda que contiene los valores numéricos que necesitamos. Podemos comparar. La siguiente fórmula le pide a mí que obtenga el valor mínimo de los valores que contienen según ese rango. Era lo que hacíamos. Podemos hacer un rango, un rango de celdas, o podemos utilizar rangos de diferentes columnas, ¿de acuerdo? Para utilizarlo. Y lo que le mencionaba, cuando nosotros utilizamos las funciones, una de las ventajas que ofrecen las funciones en Excel es que no importa la cantidad de registro que estemos trabajando. Pero sí debemos de conocer cuál es la estructura o la matriz que nosotros vamos a estar utilizando para aplicar las funciones. En este caso, si ustedes observan acá, tenemos una matriz desde la A1 hasta la A500. ¿Cuántos registros tenemos? 500. Y si ustedes observan acá, podemos ver lo que son la selección de las celdas y la aplicación de la fórmula. Quiere decir que si nosotros comenzamos a contar que no vamos a poder ver el espacio de todas las celdas que estemos desplegando desde la A hasta la A500, vamos a terminar a celda por celda y vamos a encontrar este valor según la fórmula que estamos aplicando igual min, ¿verdad? Que sería desde la A1 hasta la A500. Bueno, vimos algunos ejemplos. Ya lo hicimos en la práctica y ahora quiero que por favor veamos esta parte. Este ejercicio que ustedes van a completar en la plataforma, ¿verdad? Ya hicimos este ejercicio. Seleccionar rangos de celda, ¿de acuerdo? Y utilizamos la función min y utilizamos la función max. Ahora nos vamos a la función contar. ¿Qué tipo de categoría es esta función? Es categoría estadística. Ahí tenemos el nombre count y tenemos la sintaxis. Si ustedes logran observar, en la sintaxis encontramos contar valor 1, valor 2 sucesivamente. Para los ejercicios que he estado desarrollando. Vamos a ver, quiero que me digan ustedes si es el coma o el punto y coma que hemos estado. Para separar el número de elementos. ¿Coma o punto y coma? Punto y coma. Punto y coma. Gracias. Denise, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bienvenido, Denise. Punto y coma. ¿Y de qué va a depender si nosotros utilizamos la coma o punto y coma? Va a depender de la configuración regional y, en este caso, de los símbolos que vamos a utilizar en cantidades para Excel, ¿de acuerdo? Puede ser que usted configure Excel como punto y coma, como separador o utilice la coma. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, para este ejemplo que ustedes tienen ahí, que nos vamos a ir después a la plataforma, a los ejercicios, perdón. Tenemos contar desde la A1 hasta la A5. Observe. A1 hasta la A5. Si ustedes pueden observar en este ejemplo, tenemos A1, 2679. En la celda A2 tenemos un dato alfabético, A3 numérico, A4 alfabético y A5 numérico. Pero como me está diciendo que contemos desde la A1 hasta la A5, ¿cuántos elementos cuenta o toma en consideración? Tres. Así es, tres elementos. Vamos a ver ahora. Entonces, nos vamos a esta función contar, ¿verdad? Acá, cuenta la cantidad de celdas que contiene los números en la celda desde la A4 hasta la A8. Vamos a hacer de caso que tenemos este rango. Fíjense bien, lo voy a marcar para que podamos observar el ejemplo. Acá, ¿qué tipo de datos tenemos en la celda? ¿Qué formato de celda tenemos? De fecha. Así es. Fecha. Correcto. Fecha. Acá. Edad. Ok. 22. Fíjense bien, 22,24. Verdadero. Un error de división. Y otra cantidad. Ok. Y luego le pedimos, yo lo que tuve que agregar es, es como una comilla simple, para que ustedes puedan observar lo que es la función. Contar desde la A4 hasta la A8. ¿Cuántos datos encuentra? ¿Cuál es el resultado? Dos. Es, este, este dato, este dato, este dato, ¿qué otro dato me tomó? ¿Qué datos me tomó en cuenta? El de la fecha y... Perdón, sí. No le puedo decir, bueno, sí pueden indicar, ¿verdad? Indicar levantando la mano a quienes van a participar. Pero, bien, aquí tenemos el ejercicio. En el siguiente ejercicio, cuenta la cantidad de celdas que contienen números en la celda A5 y A7. Tenemos A5, fíjense bien, A6 y A7. ¿Cuántos números se encontró? Maybelline, ¿cuántos números se encontró? ¿Hola? ¿Alguien quisiera responder? Solo uno. Uno. Excelente. Ahora nos vamos a este ejercicio. Vamos a este ejercicio. Se cuentan argumentos que son fechas o una representación de texto de los números. Se tienen en cuenta los valores lógicos y las representaciones textuales de números escritos directamente en la lista de argumentos. No se cuentan los argumentos que sean valores de error o texto que no se puedan traducir a números. Si un argumento, una matriz o una referencia solo se consideran los números de esa matriz o una referencia, no se cuentan celdas vacías. Ahora bien, tenemos esta tablita. Tenemos esta tablita o matriz. Le vamos a aplicar color para que nos vayamos ubicando y podamos observar los datos. Fíjense bien los datos que tenemos acá desde la celda E12 hasta la J14. El primer ejercicio que tenemos, el primer ejercicio que tenemos. Ok, ahí está. ¿Cuántos números hay en la tercera columna? El objetivo de este ejercicio es que ustedes aprendan a movilizarse y tomar la referencia tanto de celdas, secciones o columnas y poder utilizar la función con facilidad. ¿Cuántos números hay en la tercera columna? Vamos a ver quién va a responder. Dos. Dos. Bien, apliquemos la sintaxis. Regálenme la sintaxis. Voy a escribir la fórmula. Hola. Hola. Vamos a ver quién me va a dar la función. Gerson, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gerson. Vamos a ver cuál es la sintaxis que vamos a utilizar. Estamos utilizando la función contar, ¿de acuerdo? Esta es la función contar, ¿verdad? Y acá nos dice que cuenta la cantidad de celdas que contienen números. ¿Cuál es la sintaxis, Gerson? Por ejemplo, tenemos este ejemplo. Igual contar y el rango, ¿de acuerdo? De 12 a la 14. Bueno, regálenme la sintaxis, la voy a escribir. La vamos a digitar. De 12. ¿Igual? ¿Igual? Igual a la 14. Vaya. Primero, vamos a utilizar el signo igual. O de igual forma. Ustedes pueden utilizar acá. Fíjense bien. Yo me voy a ir acá, donde podemos insertar la función. Y le doy clic. Entonces, cuando le doy clic. Excel me muestra una lista de las funciones más utilizadas. Si la logro encontrar acá. La selecciono. Y si no. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver. Escribimos aquí contar. ¿Verdad? Vamos a escribirle un mayúscula. Contar. Y le decimos. Damos clic en ir. Y nos aparece acá. La función contar. Cuando le doy clic. Abajo me aparece la sintaxis. Y me dice. Cuenta el número de celdas. De un rango que contienen números. ¿De acuerdo? Le damos clic. Y al darle clic. Me aparece lo siguiente. Lo vamos a hacer de dos formas. Me aparece para que escribamos los argumentos de la función. Bien. ¿Cuál va a ser los datos que voy a tomar? El ejercicio me dice. El ejercicio me dice. ¿Cuántos números hay en la tercera columna? Me ya seleccioné por medio de la función. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Andrú y Corea? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Andrú? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Andrú? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es importante algo. Miren. Fíjense que yo no le coloqué acá. No le coloqué referencias tanto de filas como de columna. ¿Verdad? No le coloqué referencias. No le coloqué referencias. Entonces, acá, primera, segunda y tercera columna. Le damos clic acá en esta opción. Me aparece como una tabla. Y voy a ir a elegir los datos que necesito contar. Presiono clic y sombreo. Luego, le damos clic para regresar a esta ventana. Y le damos aceptar. Ok. ¿Cuál es el valor que me lanzó? Dos. Así es. ¿Por qué me lanzó dos? Porque en la columna A hay solo dos números. En la columna A hay dos números con formato de número. Pero también una celda. Tenemos que. Tenemos un dato alfabético. ¿Verdad? Entonces, si yo vengo y escribo siete y presiono enter. Observen. Me lo tomo en cuenta. Si yo vengo acá. ¿Verdad? Y hacemos la referencia que este es A, B, C. Perdón. Uno, dos y tres. Coluna A, B, C, D, E. Entonces, vamos a decirle que nos ubicamos. En la. Fíjense bien. En la C1. Y le digo. Ok. Aquí que sea. Dos. Y acá lo vamos a cambiar a la palabra mayor. Solo nos queda un dato numérico. ¿Verdad? Y ese es el dato que nos va a contar. Y eso es el dato que nos va a contar. Y eso es el dato que nos va a contar. Y eso es el caso que por error escribimos una letra Q. Y cuando yo menciono error. Algo que deben de tomar en consideración ustedes es que. Cuando estamos trabajando en Excel. Podemos de momento cambiar un dato numérico. A un dato alfabético. Y no va a aparecer error en la fórmula. ¿De acuerdo? Dependiendo de la función que estamos utilizando. Y si tenemos una matriz con unos 500 registros. Y de repente nos desplazamos entre filas y columna. Y cambiamos un dato. Y por más que utilicemos la fórmula. Por más que utilicemos la fórmula. En cualquier ubicación. Siempre vamos a tener un error. ¿De acuerdo? Entonces debemos de saber. ¿Dónde es que tenemos el error? Ok. Ahora bien. Lo que voy a hacer acá. Es que vamos a cambiar los datos. Alfa numéricos. A datos numéricos. Colocamos 45. Colocamos 8. Y colocamos 1. Y ahora sí. ¿Verdad? ¿Comprendemos ese ejemplo? Sí. Ahora la pregunta de mí. ¿Alguien tiene una duda? Ninguna. Ninguna. Excelente. El objetivo de la plataforma. El objetivo de la plataforma. Es que ustedes logren retroalimentar la parte teórica. ¿De acuerdo? Para aprovechar la parte práctica. Bien. Siguiente ejercicio. ¿Cuántos números hay en la fila 3? Columna 4. ¿Cuántos números hay en la fila 3? Columna 4. Dos. Vamos a ver. Vamos a ver quién se ubica. ¿Cuántos números hay en la fila 3? Columna 4. Hola. Laura. Jonathan. ¿Verdad que con este tipo de ejercicio como que nos ubicamos diferente? ¿Verdad? Uno. El 234. ¿O no? ¿Cuántos números hay en la fila 3? Columna 4. Contémolo. Apliquemos la función. Ayúdenme. Vamos a utilizar la función. Igual. Contar. Igual. Contar. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Y luego. Y luego ponemos. vamos a tomar H H14 así es, usted se está ubicando acá, mire, correcto fíjese bien, H en esta parte yo puedo tomar todo esto, verdad, y como estamos trabajando estos datos, tomamos esto, ¿de acuerdo? y cerramos paréntesis presionamos Enter vale, mire cuántos datos hemos encontrado en ese rango estamos de acuerdo sí excelente bien, vamos al siguiente ejercicio ¿cuántos números hay en la columna 2 y 5? fíjese la referencia columna 2 y columna 5 ¿cuántos números hay? Laura ¿cuántos números hay en la columna 2? me dijo correcto aquí, ¿cuántos números hay en la columna 2 y la columna 5? apliquemos la forma igual contar igual contar ajá entonces sería F F12 sí al al F15 correcto correcto fíjese lo que vamos a hacer presionamos la tecla control y elegimos este rango el rango correcto punto de forma ah no o de una sola vez no sí, como tenemos presionado la tecla control ahora nos vamos a la quinta columna si soltar la tecla control la elegimos ¿observe? correcto cerramos paréntesis y presionamos enter ok veamos cuántos datos nos ha mostrado fíjense bien tenemos 1 2 3 y 4 4 correcto ahora quiero vamos a ver quién más Michelle ¿por qué me mostró 4 elementos? cuenta los números donde se seleccionó en las dos filas las dos columnas correcto las dos columnas perdón sí y como por ejemplo en la F solo hay dos 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 datos de números y la una última está vacía y al final igual dice la palabra Excel solo hay dos datos de números así es dos celdas que tienen datos numéricos perfecto bien ¿comprendieron esa parte? ¿estamos todo claro? sí los ejercicios están fáciles ¿verdad? sí excelente bueno mi nombre es José Alfredo Fernández así se los mostré en la primera hoja de Excel José Alfredo Fernández yo les voy a atender cualquier duda que tengan háganla cualquier explicación que necesitan vamos a hacerla y motivarlos a que estamos comenzando terminemos ¿de acuerdo? sí gracias excelente así es de que vamos a terminar en este momento y nos vamos a ver el día de mañana ¿de acuerdo? ok entonces la tarea la hacemos en la plataforma correcto pedirles de favor algo sí ustedes tienen que ingresar a la plataforma ahí les les van a controlar los accesos el tiempo y todo es importante trabajar en la plataforma y completar unos laboratorios que ahí les aparecen ¿de acuerdo? y para mayor información como les decía es importante tomar en cuenta los ejercicios prácticos con una previa lectura que ustedes hacen en la plataforma ¿de acuerdo? sí solo una preguntita en su caso ¿usted graba la clase o no? fíjese que la clase está siendo grabada posteriormente yo la coloco yo la subo para que después ustedes puedan volverla ah ok gracias muy amable excelente pasen muy buenas noches gracias igualmente buenas noches gracias gracias